Rafa es un ídolo. Yo crecí viéndolo, crecí queriendo ser como él. Creo que nos va a aportar demasiado. Él igual está creciendo junto con Javier y bueno, creo que tenemos que seguir ese camino. Siguiendo esa línea, Johan, el tema de Rafa, pues me imagino creciendo, viéndolo en Copas del Mundo, jugando en un nuevo equipo como el FC Barcelona, como defensa, como referente de selección. ¿Qué es lo que más le has aprendido en estos pocos días? ¿O qué te le has acercado a alguna inquietud? Bueno, creo que son pocos días apenas, pero con la sola presencia impone. Creo que fue un jugador que imponía y ahora es un entrenador. Creo que cualquier detalle que tenga es un tipo muy cercano y aprenderlo. ¿En qué se han enfocado estos días? Ser un equipo intenso, ser un equipo unido. Creo que lo veníamos ya haciendo. Creo que algunas cosas no funcionaban, pero no dejar de no pensar en muchas cosas y enfocarnos en una, dos, tres cositas, pero hacerlas bien. ¿El rival de mañana qué esperan en Barcelona? Siempre nosotros respetamos a todos los rivales, no sea de donde sea. Sí, sabemos que es un rival que no jugamos con ellos muy seguido, pero tenemos que tenerle siempre el mismo respeto como a todos y dar nuestro máximo. Johan, hace mucho el discurso es que hay pocos mexicanos en Europa y tú acabas de llegar a 100 partidos en la Serie A, que es una liga que además históricamente a los mexicanos no les va bien. Solamente tú y el Chucky han llegado a esa cifra. De esos dos años que llevas allá, ¿cuál es el mensaje que le tendrías que decir a los que quizá debieron de haber aguantado un poquito más para seguir en el fútbol europeo? No, siempre trato de ser un ejemplo y espero que los chicos, cuando tengan la oportunidad de dar el salto, que la tendrán, que vean el ejemplo de Chucky, el ejemplo de el mío y a veces no necesariamente va a ser Italia o va a ser otros países para dar el salto y solo eso, me enfoco en ser un ejemplo, en dar mi granito de arena y basta. Johan, hablaba hoy Javier Aguirre de este sentido de pertenencia, de este orgullo por vestir la playera de la Selección Nacional. ¿Qué mensaje les ha enviado el entrenador ahora que llevo con respecto a esto? Pues sí, es un entrenador que también nosotros nos lo dijo el primer día, el orgullo, el sentimiento de vestir la playera, el ser seleccionado y te da una energía positiva siempre, cada día te da el discurso que a lo mejor uno se nos olvida porque somos jóvenes o no tenemos mucha experiencia, pero lo repito yo mismo, es un orgullo estar aquí, es un orgullo representar a nuestro país y trataremos siempre de dar el máximo por ello.